Mucho ojo, cuidado con la pera bolsillo Y para mi querido representante, Jorge Banega Conozco allá en mi pueblo una linda muchacha Por ahí todos la llaman la pera bolsillo Conozco allá en mi pueblo una linda muchacha Por ahí todos la llaman la pera bolsillo No te descuide, no te descuide Porque muy pronto te dejas sin un peso No te descuides, no te descuides Porque muy pronto te dejas sin un peso Ahí viene, ahí viene la pera bolsillo Ahí viene, ahí viene, está acabando contigo Rogelio Martínez y Manny Rivas, hombre barradero Ahí viene, ahí viene la pera bolsillo Ahí viene, ahí viene, está acabando contigo Oye Álvaro Gómez, firme como el castigador Oye Feli Sarieta, escucha las notas de tu hijo Santiago Zambrano Y ya les sacudo Los camarógrafos de moda Mis amigos me decían Siempre me aconsejaba Que no me descuidara Con esa muchachita Mis amigos me decían Siempre me aconsejaba Que no me descuidara Con esa morenita Ahí viene la morena Que yo más quería Tú le daba de todo Lo que ella me pidiera Antonio Balea Mi primo del alma Ahí viene, ahí viene Me dicen mis amigos Pa' que no te descuides Con la pera bolsillo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me dejó limpio La de la bolsillo Concejal, yo y Gaviria Al servicio de todos